Vamos al lío señores, señoras y señores, bueno se me ha olvidado poner las apuestas, ahora mismo la ponemos primera eliminatoria, al mejor de 5 entre The Muslim con Deli y The Color Rojo Pupipau con Rush. Yo creo que Rush es bastante superior a día de hoy a Deli, hubo un momento en el que Deli era top 1 pero no se si sigue siéndolo, vamos a ver, dame un segundito, vamos a poner las apuestas. Oye, quiero formalizar en el Discord lo siguiente, no se como llamarlo, el consejo de sabios, me gustaría hacer un consejo de sabios donde añadir, bueno, a los que quieran ser moderadores del canal, gente que haré un hilo donde apuntarse o algo, gente que tiene experiencia en el canal, etc, etc. Y luego también gente que necesito ideas, necesito ideas para hacer vídeos, sobre todo quizás no tanto en Age of Empires, que también, sino sobre todo vídeos, me encantaría empezar a hacer un montón de vídeos cortos en Universo Paradox, sobre mecánicas que a lo mejor nadie sabe, o que muy poca gente conoce, ¿no? Oye, ¿sabes que si tienes un per... los dos ejemplos que voy a poner son temibles, pero son muy importantes, incluso aquí? Tres, por ejemplo, ¿sabes que si tienes un personaje deprimido, puedes tirarte por la ventana, por decirlo suavemente, y pasarías a jugar con tu próximo personaje? Oye, eso a veces puede ser útil. Oye, ¿sabes que si tu personaje es sádico, puedes asesinar a tu hijo? Cosa que no se puede hacer normalmente. Oye, pues eso es útil. O sea, la verdad es que estoy poniendo a la Cruzada del King como Serial Killer Simulator, pero me gustaría que hubiese gente que me aconsejase eso, en cualquiera, en juegos de Paradox, o sea, que me ayudase aquí en el canal y luego, aparte, si alguno me puede aconsejar vídeos, ideas de vídeos, ¿no? Sobre todo vídeos cortos tienen mucho éxito. Se puede hacer rápido y tienen mucho éxito, pues lo agradecería. Bueno, perdón por el off-topic, vamos a poner las apuestas y voy a poner los anuncios. Voy a poner los anuncios para que luego no salten, si no soy sub, no salten justo en el peor momento, ¿vale? En vez de Pupi estaba escribiendo Pupi. Pupi. Vale. Venga. Pongo los anuncios. Vamos al lío, venga. Y los que sois sub, pues no os saldrá ni un anuncio, como es lógico. Muy buenas, Malva. Bueno, verdad, Itor-san. Sí, sí, sí. Aunque algunos de vosotros sois malos y me decís, no, donde, en la zona donde te pones el, el, como se llama esto, el, los auriculares teclaré un montón. Yo, gracias. No, yo agradezco en la amnistía. Yo recuerdo la primera vez que tuve un problema, un problema entre comillas, perdona, que hoy, hoy se nota que vengo bien, ¿no? Que vengo hablador, que vengo con energía. Y es que de momento, en la partida, ahora en el próximo, dentro de un minuto empezarán a pasar cosas interesantes. Pero de momento es, es un poco lo de siempre. Eh, yo siempre me pelaba muy corto, ¿vale? O sea, mientras más corto te peles, más cómodo estás. Y luego, encima, pues, más tardas en pelarte, ¿no? O sea, prefiero, si prefiero ir a pelarme cada dos meses en vez de cada mes. Y fue al peluquero y le dije, me peló. Y le dije, ¿me lo puedes pelar un poquito más? Me dijo, ¿está bien? Y yo, ¿puede ser un poquito más corto? Total. Me lo puse un poco más corto. Y le dije, y me dijo, ¿estás bien? Y le dije yo, acostumbrado a que me lo pelasen siempre más corto. Le dije, oye, pero no, ¿no lo puedes ser un poquito más? Y me dijo, mira, te voy a ser sincero. Es que si te pelo más, se te va a ver el cartón. Y digo yo, bueno, vale, déjalo así. Pero agradecí su sinceridad. O sea, a lo mejor me podía haber recortado más y yo qué sé, iba enseñando ahí. Yo creo que es la coronilla la zona por donde está... Está el pelo pobre, por llamarlo de alguna forma. Pero os lo agradecí y a partir de entonces ya fui consciente de esa... ¿Qué iba a decir? De ese problema, limitación, no sé cómo queráis llamarlo. De todas formas, no pasa nada. O sea... Hay que ver. Si Brad Pitt se queda calvo, pues oye, eso es una pérdida de patrimonio de la humanidad. Si yo me quedo calvo, pues no pasa nada, o sea. Hay que poner los puntos sobre las ies. Vale, ahora sí que sí, lo centramos en la partida. Vemos como Pupi Pau acaba de pasar. Fijaos dónde ha colocado el Kremlin. Me llama la atención este Kremlin. No me termina de gustar. Creo que podría haber apurado un poquito más y ponerlo aquí para que no solo protegiese la madera y la piedra, sino que también protegiese el oro. El oro, uff, no lo protege mucho. Pero bueno, es verdad una cosa y es que Deli normalmente no te va a venir a tu base a pelear. Deli normalmente lo que va a hacer es va a venir a los lugares sagrados, a pelear los lugares sagrados. Quizás debería ponerte calvo. Oye, tengo que volver a poner los filtros del canal, ¿eh? A ver, un día haré un parón de 24 a 48 horas de hacer streaming y mejoraré el streaming. ¿Vale? Sí, sí, lo único, a ver. Si te pones fuerte de gimnasio te puede quedar bien. Te puede quedar bien ese look. Pero tienes que estar fuertecito. Si estás como yo, pareces el recluta patoso de la chaqueta metálica. Bueno, ahí vamos a ver lo que ha hecho Deli. Solo una herrería, de momento. Y saca jinetes y nada más. Ha subido con la torre de victoria. Ahora empezará a sacar arquero. Me imagino tiene dos monjes. Yo creo que el centro tiene fácil. Este lo tiene fácil. Lo puede cerrar con un par de murallas. Este es el que va a estar más difícil. Mientras me como un donut. Y vosotros sufrís. Sí. ¿Esa partida subiré a YouTube? Sí. El problema es que tengo mucho contenido pendiente. Entonces, a lo mejor la subo dentro de un mes. Pero subirse se subirá. Muy buenas, Abadakus. Estamos a tope hoy. Estoy demasiado bien. Estoy charlando demasiado. Bienvenido al canal, Mandukapdakapraya. A ver, Abadakus es un... Uy, 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 uy. Un fiel seguidor del canal que está aquí todos los días. Yo echo de menos, eh. He echo de menos a muchos de vosotros cuando no se presentan, ¿no? Por ejemplo, ahora Evasfra. Hace un tiempo que no se presenta. Mirkal. Hace todavía más tiempo que no se presenta. Os echo de menos, eh. Os echo de menos. Lo que pasa es que, bueno. Entiendo que así es la vida. Y que a veces os aburrís del juego. Os aburrís de mí. O hay más trabajo. O hay menos tiempo. O cualquier cosa. Pero bueno. Hombre, Donato. Muy buenas. Bueno, vemos que ha hecho un segundo centro urbano. Bien, en buena posición. En los ciervos. Podría haberlo hecho también en los otros ciervos. Pero bueno. Aquí lo bueno que tiene... Es que además hay madera. Eso. Muy buenas, Marcos. Y nada. Vamos a ver. Ya empieza la toma de lugares sagrados. Vale. Lo que os he dicho, ¿no? Hizo un establo. Pero lo está complementando con arqueros. Y tiene que sacar sí o sí lanceros. Lanceros. Ya, ya, no. Pero abaco. Si tú eres de los que más presente estás, hombre. No te... No te lo digo por ti, hombre. Lo digo por gente que hace días o semanas que no sé de ellos, ¿no? Como el señor cubano. El señor montero. Que menos mal que dio señales a través de YouTube. Pero bueno. Yo os tengo en el corazoncito. Vale. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. De momento os lo he dicho. No toma un lugar sagrado. No está del todo mal. Pero yo creo que solo con arqueros y jinetes no puedes combatir a caballería pesada. Que sigue sacando caballería pesada Pupi Pau. Vamos a ver, ¿eh? Ya. El trabajo... Uy, 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 uy. Esta milicia... Que me lo digan a mí. Yo estoy desde por la mañana hasta por la noche con... Con todo. Con todo. Con esto. Otro trabajo. Más importante. Pues imagínate. Cómo serán de absorbentes. Vale. Vamos a ver. De momento. A ver. Está sacando caballería pesada. Lo que pasa es que, claro. Lo está sacando en números muy bajos. La ventaja de The Moonling es que... Tiene muchas unidades. Tiene muchas unidades. Pupi Pau tiene menos. Mejores. Pero muchas menos. ¿No? Tiene... Y bueno. Va a necesitar sacar más. Claro. Necesita sacar... Necesita sacar muchos más arqueros. Muchísimos más arqueros. Y no estaría mal cuando el rival te está acumulando mucha caballería. Que está ocurriendo en ambos casos. No está mal. Aparte de sacar arqueros y caballeros. Empezar a sacar algún lancero. Vamos a ver cuál de ellos es el que empieza a sacar lanceros. De momento ninguno. De momento están amasando arqueros y caballos. Ambos. Pero en algún momento ya os digo que empezarán a sacar lanceros también. Y va a ser clave. Bueno. De momento 10 aldeanos de ventaja para Pupi Pau. Pero claro. No tiene una ventaja clara. ¿Por qué? Porque The Muslin tiene dos lugares sagrados de Delhi. Que son como cuatro aldeanos. Además sus aldeanos tienen fijaos. Tienen todas las mejoras económicas. Cosa que no ocurre con los de Pupi Pau. O sea que realmente ahora mismo. Aunque Pupi Pau tenga más aldeanos. La partida está muy muy equilibrada. Eh. ¿Alguien ha saludado por primera vez? Dame un segundito. ¿Quién es? Feluco. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidísimo. Como si he puesto un mensaje. Un mensaje normalmente no me gusta hacer spam en YouTube. De los directos. Ya bueno. Ya sabéis ¿no? Ya sabéis que hago directos normalmente. Lo tenéis ahí en la descripción de los vídeos. O muchos de los vídeos son resubidas de directos. Bueno. No resubidas tal cual. O sea. Hago su miniatura. Me lo curro. Y. ¡Hombre! Pigmadio. Muy buenas. El famosísimo y grande. Ani Baltagora. Y. Bueno. Normalmente no quiero tampoco llenar YouTube de spam. Pero hoy he puesto el mensaje. Porque hoy. Mira. Tiene que matar al jabalí. Hoy es muy interesante lo que tenemos. Hoy puede ser uno de los días. Más interesantes. De Age of Vampires. No por el torneo. Que sí. Sino por. Por el Xbox Showcase. Este que tenemos. Que también es muy interesante. ¿Lo veis? Esto tiene. Tiene un problema. Ojo. Ojo. ¡Ariaga! ¡Tien pisazos! ¡Qué grande! ¡Enorme! Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver si no nos decepciona. ¿Qué es lo bueno que tiene Deli? Que. Lo digo siempre. Que puedes investigar textiles gratis. No tienes que pagar 7 euros. Entonces. Lo suelen investigar siempre muy rápido. Y como investigan textiles muy rápido. Es muy difícil. Hacer daño. Y me parece que aquí de Muslin. Está jugando bien. Está jugando. Tranquilo pero bien. Haciendo. Pasito a pasito. Lo que debe de hacer. Aquí dije que tenía que matar al jabalí. ¿Por qué? Porque si lo mata Pupipau. Como es ruso. Se lleva oro. Si lo mata de Muslin. Pues ya evita que Pupipau. Se lleve ese oro. Ha tomado los 3 lugares sagrados. Que no está nada mal. Y Pupipau. De momento no le veo. No le veo que haga nada. O sea. Ese raideo fue un raideo muy fallido. Muy muy fallido. Porque los adeanos ya tenían textiles. Porque el centro urbano llegaba. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Además. Fijaos que Deli. Ya tiene las dos tecnologías. De la herrería más importantes. A pesar de que solo tiene una herrería. Ya tiene las dos. Las de flecha y la antiflecha. Que son las dos tecnologías más importantes. Y bueno. Vamos a ver. Y bueno. Y tampoco he investigado Pupipau. Muchas tecnologías más. De la herrería. Tienen las mismas que. De Muslin. De Muslin. Se marchó. No quiere combatir todavía. Bueno. No está mal. Vale. Pierde el lugar sagrado. Pero bueno. Todo el tiempo que ha ganado. Que ha tenido ese lugar sagrado. Le ha venido muy bien. Y vamos a ver. BING. Que grande. BING. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A BING. A J.Kulubo. A Liaga. No sabéis lo que ayudan las sub. Para poder seguir sacando esto adelante. Vamos. Diría que las sub. Son más de un 50%. Más. O sea. O sea. Porque lo comparas. A lo mejor. YouTube. Es un 20. Un 30% de los ingresos. Y el resto. Es la sub. De Twitch. O sea. La sub. Los beats. De Twitch. O Patreon. A lo mejor. Es un 5%. O sea. Que las sub. Ayudan. Una. 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 Barbaridad. Así que. Estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias. Bueno. Se va preparando aquí. El combate final. Vamos a ver. Valor de ejército. El valor de ejército. Es superior. El de Pupipau. Tiene muchísimos arqueros. Y sobre todo. Tiene un grupo. De caballería pesada. Bastante grande. Y vamos a ver. De Muslin. Que es lo que decide hacer. Está pasando. Está pasando de edad. Sss. Ah. No estoy seguro. De si un pase de edad. Es lo que más le conviene. No. Estoy seguro. De si. A lo mejor. Lo que más le convenía. Era pelear en segunda edad. No lo sé. Me da la impresión. De que pasando a tercera edad. Cuando. Cuando vea a Pupipau. Que. De Muslin. Va a pasar a tercera. Pupipau. Lo que va a hacer es. Presionar. La base de. De Muslin. ¿Por qué? Para que no le dé tiempo. A De Muslin. De sacar caballería pesada. De sacar. Ballesta. Ni nada por el estilo. Creo. Y entonces. De Muslin. Va a tener que pelear. Y va a pelear. Con un ejército. Inferior. ¿Por qué? Porque. Pupipau. Se ha gastado todos los recursos. En hacer ejército. Veis que hay como una diferencia. De dos. Dos mil y pico de recursos. Eso es. Lo que ha gastado. De Muslin. En subir de edad. Entonces va a pelear. Con inferioridad. ¿Lo veis? Como se aproxima aquí. Pupipau. Creo que ha sido un error subir. Bueno. No lo sé. Pero es que claro. Con Deli tampoco te puedes quedar. Con Deli necesitas subir. Para hacer nuevas investigaciones. No te puedes quedar eternamente en segunda. Quizás debería. Habría sido bueno pelearle aquí. No lo sé. Bueno. Pues se raja a The Muslin. Y creo que esto es un fallo. Perdón. Se larga Pupipau. Creo que es un fallo. Porque. Le va a dar tiempo. Le está dando oxígeno a The Muslin. A que haga nuevas investigaciones en la herrería. A que mejore las tropas. A que mejore la economía. A que saque tropas poderosas. Como los caballeros. A que retome. Uf. Se tome los lugares sagrados. Va a ser capaz de. Bueno. A que tome las reliquias. Vale. Creo que ha sido. Creo que es un error. Por parte de Pupipau. No. No ha depresionado ahí. Aquí tomó una reliquia. Aquí sí que. Uf. Estos son milicianos encima. Uf. A lo mejor tiene suerte. ¿Cuánta vida le quedan los milicianos? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va a tener suerte el monje. Va a tener suerte el monje. El monje con más suerte del mundo. Señores. El monje más afortunado. Vamos a hacer un clip. Que eso. Está bastante chulo. Luego subir ese clip a YouTube. TikTok. Etcétera. Etcétera. Hablando de TikTok. El canal secreto de TikTok. Tiene ya casi quince mil suscriptores. Ojo eh. Me voy a hacer TikToker eh. Yo creo que ya me voy a hacer TikToker eh. Porque claro. Es verdad. Universo Age of Empires tiene trece mil suscriptores en YouTube. Ya tengo más suscriptores en TikToker que en YouTube. Chavales. Uy uy uy. Hay JQLUO pagando ocho mil pincetas para descubrir. Para que a lo mejor hoy puede ser el día que os enseñe ese canal. Y olo lo otro poniendo diez mil pincetas. Hay ciento cincuenta y nueve mil recaudadas. Cuando se llegue a doscientas cincuenta mil. También os enseñaré el canal de TikTok secreto. Que los Patreon. Solo los Patreon. Son los únicos que lo conocen. Nadie más. Nadie más. Por cierto. Dar las gracias a Don Serg y a Estelios. Que se unieron el otro día como Patreon en Twitch. Bueno no. Como Patreon en Patreon. Y tengo que actualizar y poner aquí sus nombres. Porque ahí están el de Don Héctor Palen. Etcétera. Me gusta esto porque. A ver tengo que reformarlo. Tengo que volver a poner. Lo he retocado hace poco. Uy. Adiós monje. Bueno ya. Demasiado que ha pillado tres reliquias. Vamos aquí que ha pillado tres reliquias. Y señores se viene. Se viene. Se viene. Lo que quería decir es que me mola que salgan ahí en nombre de los sub. Y en nombre de los Patreons. Me mola. Me parece una recompensa muy chula. No. Me puede poner apoyo. Al menos que salgan vuestros nombres ahí. Ad infinitum. ¿No? Para siempre. Hasta el infinito. Repitiéndose. Bueno. 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 No combaten. Este es. Parece que está prohibido combatir. Parece que es un juego donde está prohibido combatir. No lo entiendo del todo. Pero bueno. Ojo. Me llama la atención. Subió. Normalmente se suele subir con el recinto del defensor. Que es el edificio que te permite hacer los castillos más baratos. En este caso subió con la casa de aprendizaje. Esto que te da. Los caballeros y los hombres de... No. Los lanceros. Es que no sé. Cuando dice los lanceros. No sé si son los lanceros normales. Los tíos que van con una lanza. O estos caballeros. Que lo llaman lancero el juego. No lo sé. Pero bueno. Ojo. Nada. Se va para atrás. Valor de ejército es superior. Pupi Pau. Vamos a ver. Por fin tenemos un combate. La caballería de Delicarga. Tiene muchos arqueros. Pero no tiene muchos ballesteros. Hay alguno escondido. Vaya desastre de Musli. No ha podido elegir peor pelea. No ha podido elegir peor pelea. Es que ¿cómo se le ha ocurrido? El enemigo tenía una línea de caballería pesada. De Muslin era una línea de caballería ligera. Con algunos caballeros. No sé en qué mundo se le ha ocurrido elegir ese combate. Ha sido desastroso. De Muslin es un jugador que hace la macro muy bien. Los pasitos. Como hemos dicho antes. Los hizo muy bien. Ir tomando los lugares sagrados. Etcétera. Etcétera. Pero ha sido realmente desastrosa. La decisión de tomar el combate ahí. Fijaos. Sobre todo cuando estaba a punto de entrar algunas tecnologías de la herrería. Etcétera. Desastroso. Yo creo que en general es desastroso. Es que no merece la pena. Ha cometido un gran fallo con el pase de edad. Debería haber pasado con el otro edificio. Con el otro edificio. Construye los castillos más baratos. Y sobre todo. Ya tendría investigada una tecnología. Que hace que los castillos funcionen como centros urbanos. Entonces pones un par de castillos en el mapa. Y en 5 minutos. Igualas el número de aldeanos a Pupipao. Pero creo que eso era lo que debía hacer. Creo que se confundió. Buena idea sacar este elefante. Ya que sin lanceros. No tienen lanceros Pupipao. Es muy difícil. Para él tirar a un elefante. Y. Bueno. Ahora es Pupipao el que se bate en retirada. Pero. A ver. Ojo. Bueno. Vuelve a estar más o menos equilibrado el valor de ejército. Buena idea. El elefante que está salvando. Además lo está curando con los eruditos. Me gusta. Me gusta. Pero. Hala. Va a perder ese lugar sagrado. Mira. Mira. Los dos. ¡Qué bueno! Los dos están construyendo un castillo para neutralizar el lugar sagrado del medio. Pero lo dicho. La pena es que si hubiese subido con el otro edificio. Esto ahora mismo funcionaría como un centro urbano. Podría producir aldeanos que fuesen a la chambina o a esta madera. Y ahora mismo no. ¿Y a cambio de qué? O sea. La verdad es que las mejoras que consigue aquí son muy pocas. Que el hombre de armas pegue más. Dos o tres más de daño. Vale. Ya lo he investigado. Más cinco la capacidad de transporte de los aldeanos. Bueno. No está mal. Pero no es una locura. Los aldeanos se pueden refugiar en las casas. Una tontería. Un lugar tranquilo. Las mezquitas restauran salud. Una cosa muy secundaria. Y aumenta el campo visual de las torres. Nada. No hay nada realmente importante. Es todo muy secundario. Señores. No sé si un nuevo parche cambia los distintivos de Delhi. Pero hasta el nuevo parche. Sin ninguna duda recinto el defensor. Mucho más útil. Mucho más útil. Ya noto como botea el aire acondicionado. Voy a apagarlo. Y a ver si lo consigo arreglar lo antes posible. Bueno. A ver. Saca mil puntos Pupipau de Muslin. Yo personalmente pensé que iba a perder de Muslin. Cuando perdió ese ejército. Pero bueno. Parece que está sobreviviendo. Pero el problema es ese. ¿No? Que sin ninguna forma de producir aldeanos. Es que tienen la mitad de aldeanos que Pupipau. La mitad. Es una locura. ¿No? O sea. La gran ventaja económica. ¿No? Que están sacando. 300 de madera de Muslin. Al minuto. 1000 de madera. Pupipau. 500 de oro. 1300 de oro. Pupipau. 300 de piedra. 300 de piedra. Pupipau. Ahí sí está empatado. Y en comida también está más o menos empatado. Pero en madera y oro. Pupipau está sacando unas cantidades ingentes. Ingentes. Bueno. Parece que. Uy. Estos dos catapultazos. Hay que tener mucho cuidado. Porque ya sabéis que una catapulta deja bastante heridos a los arqueros. Pero es que dos catapultazos hunde a cualquier arquero. O a cualquier aldeano. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este raideo. Ahora solo le falta raidear 50 aldeanos más. Y por cierto. Pupipau. Que sabiamente se está cerrando por aquí. Ya se cerró por arriba. Con empatizadas de. Bueno. Ya conocéis a los Rus. ¿No? Tienen empatizadas. De madera. Pero más. No tienen muro de piedra. Pero sus empatizadas de madera son más fuertes. Oye. Una buena noticia para The Muslin es que tomó al final 4. ¿No vi? Vi que tomó 3. Pero al final tomó 4 reliquias. Aquí vemos una mezquita con 1. Y aquí otra mezquita con 3. Eso es positivo. Pero. Fijaos. Sí. Y el daño tremendo. O sea. Se ha intentado colar. La han arrasado. Necesita The Muslin. Y espero. Exacto. No mezquita no. Y otra mezquita. Vale. Está haciendo la mezquita para hacer estas investigaciones. Ah. No. No. Vale. Me callo la boca. Pensaba que fortalezas de la aldea era una tecnología que solo se podía hacer en el recinto del defensor. No, 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 no. Es una tecnología que se puede hacer también en un castillo. Lo que pasa es que en el castillo se tarda más en investigar. Pues es muy importante esto. Es muy importante. Lo que pasa es que quedan 3 minutos. Lo debería tener ya esto desde hace 5 minutos investigado por lo menos. Vale. Y es muy importante. Yo pensaba que estaba haciendo eso. Taller de maquinaria de asedio. Necesita taller de maquinaria de asedio para deshacerse de tantos arqueros y ballesteros enemigos. Y ojo que acaba de pasar a cuarta. Pupipau. ¿Con qué edificio? Con la alta armería. Ahora produce el asedio más barato. Ahora tiene mejoras de asedio. Que pueden... Más mejoras. Únicas de los rugs. Relativas al asedio que puede investigar. Muy interesante. La de los arietes. Aumenta el daño de los arietes un 50%. Y los arietes se curan solos. O también la de las espingardas. ¿No? Aumenta el alcance de las espingardas. Oh, ahora tiene más valor de ejército de muslin. Pues te digo una cosa, ¿eh? Claro, es que de muslin no tiene espingardas. Si tuviera espingardas, ahora sería el momento... O catapultas. Ahora sería el momento de presionar. De tirar para adelante. Pero como no tiene nada, no puede. Si Adri viene luego. Adri viene luego. Ojo, 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 ojo. Bueno, snipea. Muy bien. Snipea el problema que tenía. Que era ese... Lanza piedras. Y ojo, vamos a ver que parece que van a combatir. Uh, tiene cañón. Tiene cañón este. Uy, 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 uy. ¡Buah, no! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Las catapultas... Nada. Ha sido tirar las catapultas. Entre las catapultas y el cañón. Le han hecho un destrozo a The Muslin. Y acaba de tirar el GG. Y... ¡Ahhh! Mala lección. Yo creo que se equivocó con el edificio con el que tenía que subir. Si hubiese subido con el otro edificio. Habría tenido investigado. Eh... La tecnología que convierte los castillos en centros urbanos mucho antes. Y habría podido equilibrar la diferencia de aldeanos. ¡Uah! Que no me deja esa pilla el juego. Eh... No me deja enseñarosla. Pero era grandísima, ¿no? Era el doble de aldeanos por parte de Orrus.